Con el propósito de ampliar la información sobre la adecuada implementación de la modificación de la norma mexicana, la NOM 051 de alimentos y bebidas no alcohólicas, la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Tabasco compartió el webinar virtual de GS1 México sobre el nuevo etiquetado. Durante la sesión virtual se detalló paso a paso con los expertos sobre el nuevo etiquetado quienes explicaron sobre las bases de implementación de la modificación frontal de advertencia en alimentos y bebidas no alcohólicas que tienen como finalidad informar de manera clara, veraz y fácil de comprensión a todos los consumidores, ello como respuesta urgente ante la alarmante epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes que está cobrando al año más vidas. Se explicó que los productos altos en azúcares, sodio, grasas y otros componentes son los que la nueva NOM 051 buscaría regular con severidad como la causa más importante de la epidemia de la obesidad, diabetes y demás enfermedades crónicas asociadas que incluyen cáncer, hipertensión, la enfermedad cardio y cerebrovascular en el mundo. La ingeniera en alimentos Itzel García Luna explicó los detalles. Los nutrimentos críticos son aquellos que cuentan con evidencia, aquellos nutrimentos que cuentan con evidencia científica de que pueden llegar a ser factores de riesgo para la presencia de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, dislipidemia, síndrome metabólico por ejemplo o la hipertensión. Entonces se señala la importancia de resaltar el contenido en exceso de estos nutrimentos dentro de un etiquetado frontal en los alimentos envasados. Cabe mencionar que cobra mayor importancia en estos momentos estas nuevas disposiciones, ya que se ha subrayado que existe un vínculo fuerte que no debe ignorarse entre la mala alimentación de los mexicanos y una mayor probabilidad de morir a causa del coronavirus. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marisol Mateos, Noticias TVT.